¡Abre la gente escuela! 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 Hoy estamos acompañando los reclamos que se dieron también en otras partes de la provincia de Córdoba, junto a los anuncios del gobernador, pidiendo que la educación se considere como una actividad esencial. De esta manera, siendo lo primero en abrir y lo último en cerrar, ante posibles vueltas a picos de coronavirus o de otras cepas que vayan a aparecer. Ante los dichos del gobernador de que las clases iban a empezar el primero de marzo, la verdad es que no nos quedamos conformes. Primero, porque Córdoba todavía no presentó ningún protocolo de regreso a la presencialidad ante la Nación. Si ustedes entran a la página del Ministro de la Nación, van a ver que Córdoba no aparece dentro de las provincias. Entonces, bueno, estamos pidiendo que se nos garantice que el primero de marzo van a arrancar las clases y la presencialidad va a ser completa, no dual, como están pidiendo. ¿Ha tenido la posibilidad de dialogar con alguien? Y recién nos recibió, sí, una de las concejales que vino a acercarse, con quien ya habíamos tenido contacto previamente. Sabemos que hay un grupo de concejales que a fin de año pasado presentó un pedido de informe a la provincia y también un pedido, como decía mi compañera, de declarar a la educación como algo esencial. Lo que ellos todavía no han obtenido es respuesta de parte del gobierno provincial y bueno, sabemos que hoy están iniciando su tarea, para lo cual los apoyamos y nos ofrecemos a colaborar en lo que haga falta, pero a partir de ahora creo que ya nos corren los tiempos y hay que poner en condiciones las escuelas y no volver a cerrarlas. ¿Quiénes están representados en esta protesta? Somos una red de padres y familiares, somos parte de padres organizados, que pertenecemos a un grupo nacional, hay parte de todo el país pidiendo por este mismo reclamo. ¿Hay representación de colegios, tanto públicos como privados? Así es, públicos, privados y acá vas a ver, por ejemplo, mi compañera que también es docente, así que somos todos la comunidad educativa los que estamos acá haciendo el reclamo. ¿Cómo está hoy la situación? ¿Ustedes ven lejos del regreso de las clases? Y nosotros pedimos que no dependa del semáforo epidemiológico, creemos que hay un montón de actividades que no dependen de eso y no entendemos por qué sí la escuela debería depender de ese semáforo. Por eso pedimos que se la declare servicio esencial, que no deba cerrarse ante un rebrote o ante cualquier otra medida restrictiva que el gobierno quiera poner.